Como Guillermo López Parra, fue identificada la persona atacada a tiros en un establecimiento abierto al público en el barrio San Silvestre, en la comuna 3 de esta ciudad. Este barrio San Silvestre y nos encontramos pues obviamente la gente llamando la patrulla, hay un caso de una persona lesionada inicialmente por arma de fuego, la cual es trasladada hasta uno de los centros asistenciales del municipio. La persona fallece en el lugar de los hechos, se ha podido establecer que es un hombre de 32 años, que es conocido con el alias de Pupis, sabemos pues de que esta persona inicialmente presenta anotaciones por porte ilegal de arma de fuego y por concierto para delinquir. Fueron tres los impactos que acabaron con la vida de López Parra, quien alcanzó a ser llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde al parecer llegó sin signos vitales. Se dijo que a la víctima se le conocía como Advil o Pupis y que sería presunto desmovilizado de las autodefensas. Sabemos que dos personas estuvieron con él entablando una conversación en el sitio y después ocasionaron el hecho, pues salieron caminando y se perdieron dentro del caño aquí en este sector. Estamos verificando hasta el momento que se pudo haber presentado, como le digo, pues hasta ahora tenemos unas anotaciones, tres por porte ilegal, dos por concierto para delinquir que tiene esta persona. Estamos revisando aquí en el sector qué información podemos obtener por parte de la ciudadanía o estamos atentos a través de la línea 123. Este hecho violento se suma a los ya conocidos en los últimos días en el sector del norte de Barranca Bermeja y que han prendido las alarmas ciudadanas por la inseguridad que allí se vive.